La Iglesia Católica de Casma resultó completamente destruida tras un incendio en la comuna de Frutillar, en la región de Los Lagos. Bomberos de Puerto Octay y de Rupanco trabajaron en el lugar para intentar controlar el incendio, que consumió por completo las dependencias. La fiscal Leila Chahín detalló que el hecho se enmarca en una seguidilla de siniestros registrados en los últimos meses, y por lo cual la Fiscalía de Río Negro dispuso de la concurrencia de la BOCAR y el OS9 de Carabineros. La verdad es que nosotros nos informamos por carabineros de su incendio en la parroquia, considerando que esto también se enmarca en un contexto de una seguidilla de incendios en las inmediaciones. He dispuesto la concurrencia de personal especializado en la BOCAR, de OS9 de Carabineros de Puerto Montt, quienes se van a desplazar hasta el sitio del suceso. Fueron los mismos vecinos de la Iglesia Católica que se ubicaba a la altura del kilómetro 4 en la ruta, los que advirtieron del siniestro, dando el aviso a carabineros y bomberos, quienes rápidamente se trasladaron al lugar de la emergencia, encontrando el inmueble envuelto en llamas. Consultada sobre si hay algún antecedente que permita vincular lo sucedido con algún grupo organizado, Chahín señaló que si bien está dentro del marco investigativo, hasta el minuto ni carabineros ni bomberos, ha informado que en el lugar se hayan encontrado panfletos u otros elementos que entreguen información al respecto. Sí, bueno, desde luego que esa es una de las hipótesis sobre las cuales deben trabajar las policías y se ha incluido también respecto de ello. Sin embargo, no tengo información relativa al hallazgo de panfletos o algún tipo de documentos en que algún grupo se adjudique este incendio. Como elemento llamativo, desde luego, que es el hecho de que sea una parroquia, que además queda ubicada bastante cercana a la compañía de bomberos. Bomberos deberá acercar el perímetro hasta la llegada de los equipos especializados de carabineros, los que trabajarán en la recopilación de antecedentes para saber las causas del siniestro. En unos minutos ya no quedó nada de la estructura de la iglesia.